La Casa de la Cultura ecuatoriana se encuentra preparando un evento trascendental denominado Festival Internacional de Arte Quito Capital Americana de la Cultura Este se llevará a cabo el 11 de mayo a partir de las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casona de la Cultura Para hablar sobre este evento hemos invitado cordialmente al Dr. Jaime Galarza Zavala Doctor, bienvenido, coméntenos la trascendencia de este importante evento Con motivo de que la ciudad de Quito fue declarada Capital Americana de la Cultura en el mes de septiembre último por decisión del llamado Buró de Capitales Americanas de la Cultura o sea, entre paréntesis distintas ciudades que han tenido ese galardón en años anteriores es que la ciudad de Quito se viste en este año de gala para llevar adelante varias jornadas que tienen que ver con el arte, con la literatura con el significado de este título honroso de Capital Americana de la Cultura Obviamente la designación la acoge principalmente la Municipalidad Metropolitana pero es obvio que la Casa de la Cultura Ecuatoriana como referente mayor de la cultura en el país tenía que estar presente en este justo homenaje a la capital y por nuestra parte hemos resuelto desde la vicepresidencia de la Casa de la Cultura organizar un festival internacional de arte el mismo que va a contar con la presencia de artistas procedentes de varios países amigos ¿Qué significa que Quito sea la capital americana de la cultura? ¿Qué entraña esta designación? Por acuerdo de distintos países se ha venido señalando una u otra capital del continente como capitales americanas de la cultura ¿En qué sentido? En el sentido de destacar que tales o cuales ciudades realmente son un punto significativo un exponente claro de las manifestaciones culturales más diversas En este caso pues se ha escogido al Ecuador por parte de varias capitales, del Buró de Capitales que antes han tenido esta distinción Más aún, doctor, cuando en estos tiempos modernos se habla de un coloniaje en el ámbito cultural estamos hablando de que ahora se necesitan no solamente verdaderas revoluciones en el ámbito económico, social, sino también cultural Así es, valga la pena señalar lo siguiente En días asiagos para el Ecuador a raíz de la invasión peruana de 1941 cuando nuestro país sufría la ocupación de parte de tropas peruanas especialmente en la provincia de Loro cuando el Ecuador sufrió una derrota política y diplomática a raíz de ese evento cundió en el Ecuador un ánimo de tristeza de depresión, de pesimismo y fue ahí cuando se levantó la voz de Benjamín Carrión para decir ecuatorianos el Ecuador puede no ser una potencia militar puede no ser una potencia económica pero tiene todas las condiciones para ser una potencia cultural y en verdad él señaló con acierto de que los mismos orígenes históricos de nuestro país le daban para afirmarse en ese camino de convertirse en una potencia cultural y eso es importante tomar en cuenta porque desde el ángulo de la nacionalidad ecuatoriana nosotros hemos desarrollado formas propias de cultura sin embargo esta sentencia doctor esta sentencia se está cumpliendo esta sentencia tiene una base no podemos decir que se ha cumplido del todo porque además la cultura es dinámica la cultura no se estanca y si hablamos de una potencia cultural tenemos que hablar en el sentido de que siempre se va renovando siempre va avanzando y va desarrollando pero lo fundamental las bases están sentadas ¿cuáles son las bases de la cultura ecuatorial? todos lo conocen las culturas indígenas por un lado por otro lado la cultura que nos trajo indudablemente la colonia española vamos a decir la belleza de los templos de Quito pero luego todo lo que es el quehacer de las generaciones posteriores a la época colonial bueno a partir de Eugenio Espejo indudablemente que rompe el dominio colonial con una visión ya de país con una visión de soberanía de independencia pero luego tenemos todo el proceso de la revolución de la independencia el proceso de la revolución alfarista lo que ha significado el siglo XX en cuanto a la producción en el campo de la pintura de la música de la literatura hasta llegar doctor a las culturas urbanas hasta llegar a las culturas urbanas de nuestra época pero justamente ahí es donde se ha introducido el virus de un coloniaje cultural a través fundamentalmente de esas culturas urbanas ¿por qué? porque vinculados internacionalmente por razones comerciales económicas políticas y de toda índole a centros imperiales como el de Estados Unidos no podía el Ecuador dejar de sufrir la influencia de antivalores y digo antivalores porque contrastan o corrompen a los valores propios de nuestro país basta ver la invasión de ciertos medios culturales o ciertas manifestaciones culturales que tienen que ver más con el individualismo el mismo cine basura doctor que nos llevan desde el gran país del norte ya no ya no los culebrones de la televisión el cine basura también la comida basura también la comida chatarra que ha venido a deformar el gusto gastronómico de nuestro pueblo en gran medida diría yo que igual ocurre con manifestaciones en el arte pictórico o en el arte musical lo que no quiere decir que rechacemos ni debamos rechazar ciertos aportes por ejemplo que nos trae la música de grupos modernos como el rock en fin pero una cosa es que recibirlos como aportes que enriquezcan el acervo cultural del ecuador pero otra cosa es apropiarse de esos valores para dejar de desarrollar nuestra propia cultura los antivalores también los antivalores es interesante conocer lo siguiente en vísperas de que tomara posesión por primera vez el presidente George Bush padre en Estados Unidos un grupo de politólogos sociólogos de estrategas económicos de los Estados Unidos constituidos en lo que se ha dado en llamar el comité de Santa Fe por el nombre de la universidad donde se reunían este grupo trazó una línea de acción para el presidente Bush y en esa línea de acción curiosamente dicen que lo más importante no es la política económica de los Estados Unidos pues eso la tienen afirmada ellos señalan lo más importante es el desarrollo de la guerra cultural que debe llevar adelante los Estados Unidos la guerra cultural no siquiera utilizan un lenguaje más pacífico no hablan de la influencia cultural hablan de una guerra cultural bueno y eso se está viendo pues mi doctor por ejemplo en las carteleras de los cines solo hay películas norteamericanas por ejemplo las que supuestamente valen y la guerra cultural que nos trae la violencia en el cine entre otros que lleva a nuestra niñez y a nuestros adolescentes a ir por un camino desviado hacia el culto del individualismo el culto del poder sobre los demás consumismo el culto del dinero el consumismo todos estos son valores culturales propios del capitalismo norteamericano que ellos mismos lo han definido muchos de sus analistas como capitalismo salvaje son antivalores que se trasladan mediante esta guerra cultural y esta guerra cultural se ejerce a través de grandes medios a través de canales de televisión principalmente del cine últimamente del internet de las redes en fin que tienden a que a colonizar la mente de los pueblos en este caso de los jóvenes ecuatorianos a crear un sentimiento de minusvalidez propia nacional frente a la superpotencia ¿cómo contrastar esta situación? esto se puede y se debe contrastar yendo por el camino que nos señaló Benjamín Carrió de afirmar los valores culturales ecuatorianos el sentido nacional de la cultura lo cual no quiere decir que repito que sea menospreciar la cultura universal siempre sostengo lo siguiente la cultura es universal y debemos siempre creer en ese principio pero hay que no desvincular del valor que tiene el origen de las culturas y pongo como ejemplo pocas figuras son tan universales como Don Quijote pero Don Quijote es de la mancha si no hubiera sido la mancha si no hubiera estuviera ligado a una realidad concreta de su historia de su geografía si Don Quijote repito no fuera de la mancha no habría llegado a ser lo universal que es porque justamente el afirmar los valores de un pueblo de una comunidad de una nación de una de una época de una cultura es lo que se le proyecta hacia adelante es lo que le da valor universal si nos quedó corto el tiempo para seguir dialogando con el doctor Jaime Galarza Zavala vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana vamos a culminar con una invitación para este gran festival en el que se festeja a Quito como capital americana de la cultura este 11 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19 horas su invitación cordial doctor para culminar están abiertas las puertas del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para todo público porque la entrada es libre es gratuita queremos que venga la mayor cantidad posible al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura hermoso remodelado muy cómodo en la actualidad con espacios suficientes para apreciar manifestaciones y la participación artística no de internacional internacional que por otro lado tiene un significado es la apertura de la Casa de la Cultura hacia convenios hacia contribuciones de carácter cultural de otros países porque el Ecuador si bien es cierto que debe afirmar su personalidad parte de esa afirmación es demostrar que puede ser y es una potencia cultural que respeta a los demás pero recibe el aporte de los demás los procesa para el enriquecimiento espiritual e intelectual de la población ecuatorial vamos a agradecer nuevamente al doctor Jaime Galarza Zavala en la entrevista en el ámbito cultural aquí en Punto Noticias Música